Vamos al panorama internacional, el presidente Nicolás Maduro sería colombiano, así lo confirmó el programa Los Informantes del canal El Caracol. Lo hizo con varios documentos que lo demostrarían. Si resultare que el presidente Nicolás Maduro en algún momento realmente, su mamá es colombiana, y de acuerdo a las leyes nacionales colombianas, la constitución de Colombia, prevé que todo aquel hijo de padre o madre colombiana es colombiano, pues entonces allí está claro que tiene una doble nacionalidad. La cosa es de alto calado, es que si el presidente Nicolás Maduro resulta teniendo la doble nacionalidad, o resulta haber nacido en Colombia, no podría seguir ejerciendo la presidencia de su país. Esa elección es nula, la postulación es nula, la juramentación es nula, y todos los actos que vinieron luego de esa elección presidencial son nulos. El presidente Nicolás Maduro tiene en sus manos la solución inmediata a esta investigación.